Y ahora os voy a hablar del trabajo del Insight en la psicosis, es decir, de cómo abordar la falta de conciencia de enfermedad en esta condición que conocemos como psicosis. Entonces, sabemos que las alteraciones en la conciencia de enfermedad ocurren en la mayor parte de los trastornos psicóticos en algún momento u otro de su evolución y que se consideran una característica nuclear de estos trastornos. Más concretamente, en la esquizofrenia se ha visto que afecta entre un 50 y un 80% de las personas que la sufren. ¿Y a qué nos referimos en psiquiatría cuando hablamos de alteraciones o déficit del Insight? Bueno, pues bien, este es un concepto altamente complejo que se define como de la forma en que uno mismo se sitúa en un continuo de menor a mayor convicción en cada una de estas cuatro dimensiones que aparecen aquí. En la primera sería si somos conscientes de lo que nos está pasando, si somos conscientes, por ejemplo, de si alguien me habla o si es mi imaginación, de si oigo voces que los demás no pueden oír o si es Dios que habla conmigo, es decir, si somos conscientes del fenómeno que nos está pasando. Por otro lado, una segunda dimensión sería el poder atribuir esto que nos pasa a algo que es de nuestra mente o que es algo que tiene que ver con la salud mental. Y es evidente que esto dependerá también de la representación que tenga nuestra sociedad o la construcción social que se haya hecho del término o del concepto de salud mental. Pero en este caso sería la reflexión sobre el ser capaz de decir, bueno, oigo voces porque algo extraño le pasa a mi mente o es porque me ha insertado un chip. Es decir, esto sería la atribución que hacemos de lo que nos pasa. En una tercera dimensión sería el preguntarnos si necesitamos ayuda de algún tipo o si hay algún tratamiento que nos pueda hacer mejorar eso que nos pasa. Y por último, también reflexionar sobre las consecuencias que tiene lo que nos pasa sobre nuestro funcionamiento. ¿Cómo condiciono esto? Mis relaciones con los demás, mi capacidad para trabajar, para hacer la vida que quiero, etc. Entonces, lo que también sabemos es que las alteraciones en la conciencia de la enfermedad, en la psicosis, tienen consecuencias que son devastadoras. Porque, por un lado, eso condiciona el no creer que a uno le pase algo y el no ser consciente de su necesidad de cambio de lo que le pasa hace que no accedas al tratamiento y que, por tanto, sigas en esa condición. O sea, hay una pobre desatratamiento, mayores tasas de hospitalización, muchas veces involuntaria. Todo esto lleva a un peor pronóstico de la enfermedad, un peor ajuste psicosocial, una peor calidad de vida y también a mucho más sufrimiento, incomprensión, culpa, desesperanza y desespero por parte de los familiares y de los seres queridos. Entonces, bueno, y también decir que un pobre insight se asocia a un peor pronóstico más allá de que haya o no una adherencia al tratamiento. Es decir, que hay personas que se tratan, que toman el tratamiento y que, aún así, siguen sin tener conciencia de enfermedad y que el no tener conciencia de enfermedad, aunque se estén tratando, eso se sabe que da lugar a un peor ajuste social, a un peor funcionamiento en la vida en general. Por lo tanto, el abordaje, las intervenciones dirigidas a mejorar el insight son una prioridad dentro de la psicología y de la psiquiatría en general. Entonces, hasta el momento, ¿no? Hay pocas intervenciones que se han dedicado concretamente a mejorar el insight o específicamente a mejorar esto, pero les voy a hablar de algunas de ellas y las que se han estudiado más, tienen más evidencia científica y también las que se pueden encontrar más en los centros de salud pública. Entonces, en primer lugar, tenemos el método LIP, que lo desarrolló Xavier Amador, que él mismo lo desarrolla desde su experiencia personal como psiquiatra y también como hermano de una persona que sufre esquizofrenia y que no tiene conciencia de enfermedad. Pues este psiquiatra, con su propia vivencia de esto, pues desarrolló un método que no es una terapia, es una forma de aproximarse terapéuticamente con las personas con psicosis para conseguir un vínculo de confianza y de respeto mutuo que mejore la convivencia y optimice su acceso al tratamiento. Este método consiste, básicamente, en una serie de diferentes estrategias que salen muy bien recogidas en este libro, que yo lo recomiendo mucho, que es yo no estoy enfermo, no necesito ayuda y que se puede encontrar. Y, pues, este método lo que hace es un poco fomentar lo que es la escucha de la persona, empatizar con el sufrimiento y con lo que le está pasando sin confrontarlo, llegar a acuerdos y poder ser un compañero y poder compartir la vida cada uno con lo suyo. Pero todo esto hace que la relación facilite el acceso al tratamiento y que sea más fácil de convencer para que alguien se trate. Entonces, esta es una primera aproximación. En los últimos años también ha habido grandes avances en dos áreas en concreto del conocimiento que han hecho que también, digamos, han promovido el desarrollo de otras terapias más específicas para mejorar la conciencia de trastorno. Entonces, en primer lugar, desde la psicología, del pensamiento y de las neurociencias, el estudio de la capacidad de autoreflexión y metacognición humana nos ha llevado a conocer los procesos que implica pensar sobre lo que pensamos, cómo evaluamos nuestra propia eficiencia a la hora de pensar, de recordar, de meter juicios, así como a qué sesgos y trampas en las que cae nuestro pensamiento y qué ámbito evolucionan a lo largo del desarrollo de nuestra especie para adaptarnos mejor al medio. Entonces, estas capacidades que se han estudiado también se sabe que tienen una localización cerebral específica situada en estructuras frontomediares del cerebro que además se sabe que también son las que están afectadas en la psicosis. Entonces, todo este conocimiento sobre la capacidad de autoreflexión ha llevado al desarrollo de una terapia que se llama entrenamiento metacognitivo de Mority Woodland, que es una terapia, esta sí, que ya es más estructurada, que consta de 8 a 10 sesiones grupales o individuales, porque hay los dos formatos, que cubren los sesgos cognitivos a los que sabemos que se cae cuando uno está en la condición de tener una psicosis. Por ejemplo, el hecho de enseguida precipitarte a pensar, o sea, a creer un pensamiento aunque tengas muy poca evidencia de que soporte esa creencia, eso se llama el sesgo de salto a conclusiones, o la tendencia a no modificar tu forma de pensar aunque tengas muchas cosas que te están diciendo que eso no es así, o sea, este sesgo contra la evidencia es confirmatoria. O otros sesgos que se sabe que son comunes en esta enfermedad. Entonces, el objetivo de esta terapia es aumentar la conciencia de estas distorsiones y aprender a reflexionar de forma crítica para ampliar el propio punto de vista, el propio punto de mira, y poder considerar otras opciones, otras posibilidades aparte de la que nosotros vemos. Y también ampliar así el repertorio que tenemos de solución de problemas o de afrontamiento de los problemas. Digamos que sería como entrenarnos en saber cómo pensamos y que sesgos cometemos y esto nos va a ayudar a poder pensar de forma más flexible. Entonces, de esta terapia ya hay más de 20 ensayos clínicos, han demostrado que tiene una eficacia de pequeña moderada en los delirios, en otros síntomas positivos, así como también en el insight. Y es una terapia que es muy aceptada por los pacientes, incluso los que no tienen conciencia. Porque, claro, si no tienes conciencia, ¿por qué vas a ir a una terapia? Pero esta terapia, digamos que se ofrece como la posibilidad de aprender cómo funciona el pensamiento humano para así poder mejorar tu forma de pensar y de relacionarte. Entonces, esto es una forma que es muy aceptada porque normaliza mucho lo que sería el trastorno. Y además, bueno, también se tratan sesgos cognitivos que tenemos todos. Es decir, que en este sentido es muy accesible y en general muy bien aceptada. Y por otro lado, tenemos que desde la fenomenología se ha avanzado mucho en el conocimiento de lo que se llamaba el self disorder, que ya lo habían descrito los clásicos. Y digamos que se ha resurgido este concepto, de forma que se ha visto que esto es una parte nuclear del trastorno. Es decir, la psicosis la entendemos como una pérdida de contacto con la realidad externa, pero esta pérdida de contacto también es una pérdida con la realidad interna, con la forma que uno se percibe a sí mismo estaría también distorsionada. Entonces, generalmente las personas percibimos al mundo en primera persona. Yo veo esto, yo siento esto y yo siento que soy yo mismo y que yo soy aquí y ahora como una realidad espaciotemporal y que tengo una historia. Entonces, esta capacidad de vivenciarse a uno mismo sería el soporte que todos tenemos para pensar y para poder reflexionar ante las cosas que nos pasan. Entonces, como esto estaría alterado en la psicosis, pues haría muy difícil que uno pueda autorreflexionar. Entonces, a partir de todas estas ideas surge la última terapia de las que les voy a hablar, que es la Metacognitive Reflection and Insight Therapy, que se desarrolla a partir de esta asunción de que las personas con psicosis tienen una dificultad de formar un sentido integrado de sí mismos y de los demás. Es como esta vivencia del sí mismo fragmentada, como si fueran experiencias inconexas y desligadas del espacio y del tiempo. Entonces, es muy complicado poder reflexionar sobre lo que le pasa a uno si uno no sabe la diferencia entre sí mismo y los demás, porque los límites están difusos. Entonces, el objetivo de esta terapia es promover estos procesos de reflexión sobre uno mismo y sobre los demás con la finalidad de desarrollar un sentido de sí mismo más diferenciado y consolidado, más rico y diverso, y desde donde poder definir y perseguir lo que para cada uno sería un proceso de recuperación. Porque esta terapia es una terapia orientada, sobre todo, no a normalizar lo que uno no es, sino a que la persona pueda pensar en qué es para ella la recuperación y cómo poder conseguirlo. Pero para ello se necesita poder reflexionar sobre uno mismo, sobre lo que uno quiere y hacia dónde quiere ir en la vida. Pues esto es un poco lo que haría esta terapia. Entonces, esta terapia es menos estructurada y es más, bueno, no es menos estructurada, sino que hay unas directrices muy claras que el terapeuta debe seguir para llevarla a cabo, pero es más abierta y se adapta muchísimo a la realidad de cada uno. Entonces, son sesiones semanales de 30-50 minutos durante el tiempo que sea necesario. Se plantea como una terapia de gente que está un año en esta terapia, gente que tiene suficiente con unos cuantos meses, y hay personas que lo hacen siempre, ¿no? O sea, no tiene un límite de tiempo y también se ha estudiado que es eficaz en cuanto a desarrollar un sentido de uno mismo más sólido. Es muy adaptable, como he dicho, a las necesidades de cada paciente y tiene muy buena aceptación, tanto por parte de las personas que sufren la enfermedad como de los terapeutas que se forman en ello. Y bien, esto sería todo. Nos queda aún un largo recorrido en el avance, en el conocimiento del insight y en el desarrollo de terapias que puedan ayudar a vivir con esta alteración de la conciencia, pero, bueno, es un reto y los que estamos estudiando esto, pues intentamos seguir adelante e ir avanzando en el conocimiento. Pues hasta aquí mi intervención. Muchas gracias.